Hola guapos chapas, bienvenidos a otros videos del canal hoy Estamos en Fall Guys, vamos a intentar ganar alguna corona Yo nunca conseguí saborear el sabor de la victoria Nunca gané en este juego Y además este juego me provoca furias de dentro Sacadas muy de dentro Me provoca a que cambie de persona A que sea una persona furiosa en vez de ser una persona tonta y pacifica Y nada, a lo mejor grabo 10 minutos y digo A tomar por saco y lo paro Puede ser A ver, yo sinceramente a veces juego A veces cuando no grabo juego un poquito Para entrenar un poquito Para que cuanto grabe no quede tan mal Vale chicos Mirad que, bueno, controlo bien Más o menos controlo bien ¡Ah, por esta puerta! ¡Apartaros! Vale, ahora vamos por aquí ¡Uy! Esto es nuevo, eh ¿Eso antes no estaba? Los círculos estos Bueno, vamos bien, vamos bien, eh ¡Apartaros! Ahora no sé por qué me he caído y voy para el final, literalmente ¿Sabes? Y ahora llegaremos... No llegaremos a tiempo ¡Apartaros! ¡Estúpidos! ¡Quitaros del medio! Vale, ahí ¿Qué es eso? Y volé Y voló Vale, que suerte hemos tenido, ¿no? Y me tiro Vale, ves que tengo esa skin amarilla Color caca Unicornio Eso significa que soy una caca Pero soy un unicornio ¿Vale? Mira Soy una caca Pero soy un unicornio ¡Los clasificamos! Antes Antes Cuando descargué este juego Y me puse a grabar No daba ni una O sea, no pasaba ni el primer nivel Pero bueno Ahora poco a poco Vamos siendo Un poco Mucho más mejores Explosión de burbujas Este Me cuesta mucho, eh Pasar de este nivel Básicamente porque No sé No sé qué me pasa al ojo Que no veo las burbujas No las veo O sea, mi personaje no toca las burbujas Este juego es muy importante Este nivel es muy importante A que Tú sepas Dónde están las burbujas Aquí ¡Está muy cerca mío! ¡Qué bien! ¡Ja! ¿Vale? ¿Burbujas? Ahí tocamos ¿Veis? Es que no toco las burbujas Estamos aquí ¿Vale? ¿Vale? Es importante estar aquí Para que toquen las burbujas ¿Vale? Vamos bien ¿Vale? Tres Y vamos tres Cuatro Y ya nos vamos Tocamos las cinco ¡Bien! ¿Vale? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde cae el conde? Aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Apartaros! ¡Hijos míos! Por aquí abajo también hay A veces ¡No hay una caca por aquí abajo! Le damos cinco Igual que antes Vamos bastante mal Aquí de saltar Por favor Alguna para mí Por favor Que quiero pasar este estúpido nivel Vale y ahora Vamos directamente A otro lado Ya hay siete clasificados Así que cuidado Cuidado Aquí Aquí es muy importante Estar encima del martillo este Que es la que te ofrece A que vayas bien ¡No! Me tiro ¡Bien! ¿Vale? 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 ¡Ponte! ¡Falta cinco! ¡Falta cinco! ¡Por favor! Que sea yo El clasificado El clasificado Por favor Por favor Por favor Se va a dar Ya ahora aparece ¿No? Se va a dar Por favor Aquí Ahí está Bien ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Que eres tonto! ¡En serio! ¡Falta una! ¡Falta una! Faltaba una Chicos Faltaba una Y lo tenía ahí Tenía al lado Y luego este tonto Se cae Y no se levanta Y también últimamente Tengo algunas ganas De jugar juegos De susto De miedo A mí me da mucho miedo Este tipo de cosas O sea Y me cagaba encima ¿Sabes? O sea Me da mucho miedo Este tipo de juego Vale Este nivel Más o menos Me lo puedo pasar Vale El primer nivel Más o menos Lo podemos pasar Y es por eso Que estoy grabando El juego Porque antes O sea Antes No sabía Cómo pasar los niveles No me la sabía Ahora lo sé un poquito Sé por dónde tengo que ir A ver si no hago tanto Lo que viene siendo El payaso ¿No? Saltamos aquí Aquí llegamos bien Saltamos No llegamos Somos tontos 40 personas Y no me clasificaré Porque soy tonto ¡Apartaros! Y me agarro ¿Veis? ¿Veis qué skill? ¿Habéis visto? ¿Qué skill? ¿Qué agarre Allí he hecho? El agarre Aquí disparamos Las frutas estas Atrellitas A otras personas Como la vida real Saltamos Y esta cosa Hay que elegir La que no hay tanta gente Para que no te empujen ¿Sabes? ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero cómo me puedo Acabar por el medio! Por el medio ¿Por dónde está? El tonto este Por aquí ¿No? Por aquí Por aquí ¡Abre esto! Y me tiro ¿Veis? Soy bueno jugando ¿Eh? No soy tan malo ¿Sabes? No soy tan malo Soy pasable Iré por aquí Porque hay mucha gente Por aquí Los tontos estos Iremos por aquí No hay prisa Yo puedo ir por ahí Sé un poco El truco Que es ponerse Mucho en las esquinas Estas Pero por aquí Como hay mucha gente Allí Y la gente Es estúpida ¿Sabes? Entonces vamos por aquí Que también Está bien ¿Sabes? No tenemos prisa Aquí están los típicos Tontos que te empujan ¿Sabes? ¡Aperdanos! Nos vamos Porque no queremos Perder el tiempo Aquí ¿Sabes? Queremos ganar Es lo único que queremos Aquí está la piña ¡Corre! Piña Piña Aquí está el superitista Que se pone aquí Para intentar No Pues no Dice Bueno Me voy por aquí Mejor Vamos a ver Los que intentan ¡Uuuh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale Este Bueno Este aún está aquí ¿Sabes? Y imagínate Lo que le ha costado Vale Nos clasificamos El primer nivel Que normalmente Ya os digo Nos clasificamos Y nada ¿Veis que aquí La siguiente ronda Se pone aquí A esperar? Luego son 5 minutos Aquí cargando Este nivel Vale Este nivel Me los pasé Digamos 60% 60% De veces Me moría Y hay cosas Que disparan ¿No? Ostras Es que estas cosas nuevas Que meten ¿Qué es tío? Vale Hay que buscar Aquí en la pared ¡Suéltame! ¡Estúpido! ¡Suéltame! Robin Hood De pacotilla ¡Cuidado! ¡No hombre! ¡No! ¡Ya me he caído! ¡Es que soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Juego de carreras Vale Este carrera Me los paso Vale El primer nivel Normalmente Me los puedo pasar El segundo nivel Ya depende Depende Si es una carrera Que la conozco O no Vale Esta Hay que ir rápido ¿Vale? Porque esta La gente No suele fallar Y hay que ir Bastante rápido No, no gira Intentaremos ir Pues por el cono este ¿Veis? Esto ya No es normal Esto ya es ¿Veis? Los que van por abajo Van más rápido Es increíble ¿Y para qué ir? Eh, ¡dejad de empujar! ¡No empujéis! ¡No empujéis! ¡Totos! Cada uno ¡Eh! Hemos llegado bastante deprisa Aquí hay que ir por alquinas Que es porque No te toca tanto Vale El truco está aquí Si vais por el medio Pues hay más posibilidades De que Pues choques, ¿no? O sea, es normal Vale, subimos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hombre! Ahí llegamos Bastante corto ¡Cuartos, chaval! ¡Cuartos! Pero luego me muero Como un tonto Algunos diréis ¿Tienes más skins? Sí que tengo Pero todas las skins Impiden el que va más rápido ¿Veis? Todo lo que me sobra Yo las saco Para ir más rápido Solo necesito Una cosa Que es El cuerno del unicornio Para que Eh... Si hay alguien que Que se porta mal Le pincho con la cabeza ¿Sabes? Y me lo cargo ¿Vale? Voy tranquilo Y normalmente Me clasifico Pero, claro Aquí te meten Cosas nuevas Y me lía Y se me lía O sea Te ponen aquí Cosas que dicen Bueno, vamos a meter esto Para que sea un nivel nuevo Grande, Fall Guys Grande Muy listos Vamos por aquí Saltamos No sé por qué la gente salta Saltamos ¿Vale? Saltamos Esperamos un poquito No pasa nada No hay prisa ¡Cuidado! Me ha empujado, eh El tío este ¡Cuidado! Vale ¡Eh! ¡No me empujéis! ¡Tontos! ¿Vale? Bueno, ¿habéis visto este salto? Increíble, eh Habéis flipado, eh ¡Guau! ¡Qué velocidad! Este ombrico, ¿no? Pues sí Aquí hay que ir por aquí Un poco al medio Y aquí Pues ir por aquí, ¿no? O sea, para que no te toque ¡Qué bien lo estamos haciendo! ¡Qué bien! Aquí Vamos por aquí No nos arriesgamos Porque no hay tanta prisa ¿Sabes? Porque vamos bastante bien Lo que tenemos que hacer ahora es No cagarla ¿Sabes? Que solemos cagarla mucho ¿Vale? Aquí No hay prisa, ¿vale? Es importante ir bien Es importante ir bien ¿Vale? No hay que caerse ¿Vale? Ahora Nos tiramos ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué contento estoy, tío! ¡Chicos! ¡Qué! ¡No! ¡Poja en que! Vale, vale Me he puesto nervioso de verdad, eh El tonto este Lo va a reportar ¡No! ¡Poja en que! ¡Eh! Muy furioso me he puesto ¿Cuál es? ¿Cuál es el tío este? Ah El color celeste este Que lo tengo controlado Con su coronita ¡Tonto este! Venga, va Estoy pensando en algunos juegos de miedo ¿Vale? Pero juegos de miedo De estos que dices que Eh Un miedo así No muy terrorífico ¿Vale? Porque hay unos juegos que te ponen Satanás ahí dentro ¿Sabes? Y tú dices Ostras A ver Yo que sé Fantasmas Cositas así Pues no pasa nada ¿Vale? Empezamos con Five Nights ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Vale 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 Eliminados 12 ¿Vale? Hay que esperar que se me lleven 12 personas Para ir bien ¿Vale? Aquí es importante Que tengas cuidado A que Por ejemplo Este tonto este Que no te agarre ¿Sabes? Que antes me ha agarrado Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por el tonto este de la corona Que me ha agarrado antes ¡Cuidado! Uf Buen salto ¡Cuidado! Buen salto Tres eliminados Hay que resistir ¡No! ¡Cuidado! Cada vez más rápido ¡Cuidado! Vale ¡Salta! Buen salto ¡Casificado! ¡Bien! ¡Bien! A ver si el de la corona está eliminado ¡Uf! ¡Uf! Vamos bastante bien Estamos a puntito de llegar a la final Nunca gané Pero los pingüinos estos Andan más rápido que mí Que yo ¿Sabes? Y nunca las conseguí atraparlos Los pingüinos estos Vale La idea es ir Bueno Dar vueltas con el pingüino ¿No? Para que se lo pase bien ¡Pingüinos! ¡Venid! Vale Ahora estos Yo me quedo con el pingüino ¡Déjame en paz! A ver ¿Qué tiene? ¡Pingüino para mí! ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar algún pingüino Suelto que se haya quedado por ahí ¿Vale? En vez de juguetear con esta gente No tenemos tanta, tanta prisa ¿Vale? ¡Para mí! ¡Por favor! Es la primera vez Que es casi la primera vez Que juego Chicos Un pingüino para mí Chicos Por favor Por favor Por favor Loco Vamos a por ti Dinosaurio de pacotilla Hijo de tu madre Cuidado No puede pasar ¡Oh, pingüino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve! ¡Ve! Por favor Yo ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Estoy? 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 ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Pero tengo el pingüino en la mano! ¡Estúpido pingüino! ¡Eso es un estúpido juego! ¡Aaah! Vamos a jugar a otra partida ¿Vale? Esta va a ser La última partida A ver si nos escucha ¿Sabes? Si nos escucha Dirá ¡Uh! Los agujeritos estos A ver A ver Es que además Viendo mucha gente Me estresa ¿Sabes? Me estresa tanta gente A ver Los cuchillos ¡Eh! ¡Eh! ¿Ves? ¿Me empuja y me caigo? A ver A ver, cuidado Cada cosa en su tiempo Aquí Cuidado ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ya! Sigue así Cuidado ¡Pua! 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 Pero llegamos bien Es... ¡Pua! ¡Pua! Pero llegamos bien Ahora nos podemos por las esquinas Vamos por aquí ¡Eh! ¡Me cago en la leche! Vamos por aquí Por las esquinas ¡No me empujéis! ¡Pero que es que te empujan! ¡Son tontos! Bye Es que... ¡Oh! Vamos bien Vamos bien Aún podemos Aún se puede Se puede Se puede Se puede ¡No empujéis! Se puede Se puede Se puede Creo Se puede Se podrá Se pudió Se podrá ¡Corre! ¡Oh! Pero si hay tiempo ¡Hombre! Vamos tranquilos Estar a la final Estar a la final Es como mi meta ¿Sabes? Que quizás no debería Poner la meta Como a final Debería poner La meta Como ganar la corona Necesitaría meses Meses para conseguir Venga va Este nivel Este nivel Más o menos Me lo puedo pasar ¿Vale? A no ser que sean aquí Los pros players Aquí todos Y vayan súper rápido ¿Vale? La idea es ir por aquí ¿Sabes? Por esto Porque por abajo Es bastante lento Lo que hago es Así Así Y me caigo ¿Sabes? Ese es mi truco ¿Vale? ¿Os habéis enterado? No Me callí Sin queriendo Vale Vale Me tiro Vale Menos mal Vale Vale Esto es nuevo Eso antes no estaba Vale Llegamos bien Llegamos por otro Vagan este Corre Por tu No No te caigas Vale Vamos por aquí Saltamos No 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 Cada vez estamos más lejos De la victoria Vale Aquí vamos bien Más o menos Llegamos bien Que reo Cuidado los rinocerontes Eso Que vienen a chocarte Eh Ya hay bastantes clasificados Eh Cuidado 14 clasificados Aquí hay que hacer una skill No 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 te caigas Vale Vente Vente Corre Corre Bien 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 Es que tengo el corazón aquí Eh Este juego No se porque Una vez me caí por ahí Y gané Sabes Increíble Ya llegué De verdad 29 clasificados Y ahora es cuando pierdo No Si es que Vosotros me preguntáis Por qué tan pesimista Jan Porque este juego Es que no puedo Esperar de él Para decepcionarme Sabes En una relación Eso es como una relación Como una relación Sabes que tú Si esperas mucho de ella O de él Vale Eres como Que Decepcionas muy fácil Sabes Si no esperas Mucho de él Y tú Haces un poco tu vida Todo lo que da Es sorpresas Sabes Así que Ya lo sabéis Os dice alguien Que no tiene novia Y no tiene relación Entendedme Cuidado Mira Es que me pongo Además me pongo alas Para ir más rápido Me pongo los cuernos Me quito las cosas Que me pesan Sabes Y nada O sea Si no pierdo O sea Digo si no gano Uy Cuidado Un dos tres Salto Se ha caído uno Bien Un dos tres Salto Uf Pues estoy nervioso Uf ¿Qué haces? Uf Uf Vale ahora estamos Ya en el cuarto nivel O en el tercero En el cuarto No sé contar En la final Ya no Por favor Meterme en la final ¿Cuál es? ¿Esto qué es? ¿Cómo se juega? No te caigas en el fango Siempre me caigo en el fango Ah Este nivel Que he visto A gente jugar Básicamente es Ir derecha a izquierda ¿Vale? Caeros por favor Caeros Cuidado Cuidado por aquí Chicos Por aquí Chicos Chicos Por aquí un poquito Hacemos equilibrio Por favor Equivamos las cosas Hacemos equilibrio Por favor Eliminados Siete Dos ya Estamos aquí en el medio ¿Vale? En el medio Es donde Oh no 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 Ah 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 Vale estamos bien Estamos bien Cuidado Cuidado Vale estamos bien Hay que aguantar un poquito más Y estaremos al final Cuidado Cuidado Vale vamos un poquito más por aquí No 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 Me cago en la madre que lo parió Venga chicos hasta luego Vamos a llegar hasta aquí Espero que lo estéis parado bien Hasta luego Adiós